Yo tengo el caje y la pez pierda El mar que está peleando Oh no, no está peleando No está mal No está mal GANG 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 No, no, no No, no No, no 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 Está brutal, está brutal Hola a todos y muy bien, estamos en Minecraft, estamos en Epicub, y bueno chavales Estamos aquí que vamos a jugar Con la mano izquierda, exactamente como habréis visto En el título, vamos a jugar Con la mano izquierda en Epicub, Vamos a jugar un Fight Club Y nada, a ver que tal sale A ver, deciros De que no he practicado ni nada Jugar con la mano izquierda y se... O sea, solo he jugado una partida O sea, me he entrado, lo he visto como era Y hasta ahí me he salido Y... no me ha parecido difícil, pero me ha parecido curioso A ver, para lo que no sepáis Es en el Live Mode Y está en extras Por aquí abajo, no sé Está por aquí, aquí Ahí está, justamente Ahí justo le dais y lo ponéis en Left Y jugáis con la mano izquierda A ver, no solo tú juegas con la mano izquierda ¿Vale? Todo el mundo lo vas a ver con la mano izquierda Os lo digo para que no haya confusiones Por cierto, estoy con Shaders Porque me apetece Me apetece jugar con Shaders porque en Epicub Me va bastante bien con la Shaders O sea, en plan... Lo único malo es que no se ven bien los jugadores Pero... En Epicub me va bastante bien de FPS Ahí veis... 100... 163... Pero bueno, son... O sea, me noto esta... O sea, en plan de que no tengo 0% de lag, así que... 100 FPS es... Mucho más que suficiente A ver... Vamos por aquí Vamos a poner esto por aquí Y pues nada, quería jugar con la mano izquierda Para ver... yo que sé... Por jugar, ¿no? En plan... He visto que se podía jugar con la mano izquierda He dicho... Pues me voy a poner... Voy a jugar una partida con la mano izquierda Y la verdad, la verdad Why not? Y aquí estoy Lo que no he disparado con el arco O sea, en plan, no... No he disparado todavía ninguna flecha con... Con el arco A ver... Vamos a probarlo ahora Cuando me coloque todo el inventario Esto por aquí viene... A ver, espérate, espérate Ahora cuando lo cepen... Vale... No sé, es muy raro Vale, soy solo Soy solo ¿Vale? O sea... LOL Bueno, pues nada... Como soy solo... Voy a hacer aquí un pequeño corte What? Vale, bueno, chavales, no se pean Eh... ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? Eh... Bueno, vamos a poner esto por aquí He consegu... Me he puesto a... A pillar bolas de nieve No... ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué? A ver... Compañero... Eh... Mira, yo solo te voy a decir una cosa No me hagas... Bospan... Porque... No... O sea... Por favor... Por favor... Vale... Madre mía, se ve... Súper raro además ¿Por qué? Uh... Gen... ¡Oh! Se ha quedado... Se ha quedado... A medio... Se ha quedado a medio... No me lo creo... ¿Vale? Vale... Menudo combo, chaval... Pobrecito... ¿Qué combo le he metido? ¡Ha volado! Alto re... ¡Ha volado! ¡Ha volado en el aire! Madre mía... A ver... También es verdad que con un ordenado bueno Se puede aimear muy bien... O sea... Me estoy acostumbrando obviamente... Pero se puede aimear muy bien en plan... De que... Puedes llevar... Eh... Puedes estar apuntando perfectamente todo el rato al... Al pecho del jugador por así decirlo ¿no? Es... Eh... Es muy fácil ¿no? En plan... Bueno... A mi me resulta fácil... A ver... Es... Es chungo la verdad pero... Eh... No es muy difícil... O sea... Cuando tienes un mal PC... Pues... Si que es chungo... Pero... Ahora con este PC... O sea... Con este PC... La verdad es que... Aimeo muy bien... O sea... En plan... Por... Por el poco tiempo que yo jugando... Eh... Tampoco se me está dando tan mal jugar... Con... En plan de... Porque... Cuando tú juegas en pantalla chica... O sea... Cuando tú juegas en pantalla... Soy solo también... Bueno... Voy a explicar esto... Cuando tú juegas en pantalla chica... Eh... Eh... Son... Dos... Resoluciones... Creo que se llama... Dos resoluciones distintas... Y... Y... Pues obviamente... Te cambia la sensibilidad... Igual que algunos programas... Al grabar... Te cambia la sensibilidad también... Porque esto... Mucha gente no lo tiene en cuenta... Pero... Eh... Cuando tú grabas... Aunque tengas un PC... Muy bueno... Vas a... Vas a sentir como... Perdidas de frames... Que yo no la siento la verdad... O sea... Porque claro... Yo estoy acostumbrado a jugar... En un ordenador... Eh... Malillo... Y... Yo no siento perdida de frames... Pero mucha gente... Siente perdida de frames... Cuando... Se me ha soltado la potis... Y soy subnormal... Pero bueno... No pasa nada... Ya quedamos solo dos... Y ya está... No creo que... Que sea un problema... Extraordinario... Extraordinario... Matar el último... Eh... Y bueno... Lo que estaba diciendo... Que... Que... Que a lo mejor... Tú puedes sentir... Que te va laggeado... En plan... De que... Un poco... Pero... Lo que estaba diciendo... Que era... Me he perdido... O sea... En plan... De que... Lo que estaba diciendo... Que es que me he perdido... Porque estoy haciendo cosas... Y estoy jugando... Y a veces... Pues... Se me va... Se me va la cabeza... Lo que estaba diciendo... De que no se puede... O sea... Cuando tú juegas... Eh... Vas a sentir perdida de frames... Aunque solo sea un poquito... Pero vas a sentir perdida de frames... Y con este programa... No... No siento nada... De perdida de frames... Me refiero... Eh... Tiene caña y va laggeado... Efectivamente... Va con otra línea... Así que hay que... Tantear un poco la situación... Vamos a irnos un poco... Y bueno... Lo que estaba diciendo antes de la sensibilidad... Claro... O sea... Mucha gente... No sé... O sea... Si me pide foto... Yo me pongo y hago foto... Sin problema... Que... Lo que estaba diciendo... Bueno... Que... Que... La sensibilidad te cambia siempre... Con algunos programas de grabación... Ostia... Se me ha metido una mierda en el ojo... No sé que cojones se me ha metido... Eh... La sensibilidad te cambia siempre... En lo que venís siendo... A ver... Este compañero... Vamos a luchar... Eh... Te cambia siempre con algunos programas... Y con algunos... Vale... Con algunos... Eh... Como se dice... Resolución de pantalla... Y este tío... Me está... Me está trolleando mucho... Porque se me ha metido una cosa en el puto ojo... Y no soy capaz de quitármela... Mira... Estoy intentando quitármela mientras que corro... ¿Sabes? En plan... Increíble... Vale... A ver... Ostia... Me ha tirado una porción... Que se veía como una porción de vida... O sea... Yo la veía como una porción de vida... A lo mejor... Obviamente no... Pero al tener un... A tener... Ostia... Se ha tirado la porción justo... Que chorra... Al tener... Esto... Como se dice... El asader... Pues se ve como una porción de... A ver... Vamos a intentar matar con magia... Se ve como una porción de vida... La... El este... El... La porción instantánea... Pero en verdad... Es una porción instantánea... Pero se ve como una de vida... Así que nada... Espero que os haya gustado... Solo era esto... Como... Como se juega con la izquierda... Con la mano izquierda... Y... Y hasta solo era eso... Ostia... Me ha salido un gallito increíble... O sea... Quería poner ahí una voz... Pero me ha salido el mega gallo... Así que nada... Por cierto... Eh... Estas son las shader... Porque me lo vais a preguntar... Estas son las shader... Eh... Y ya está... Solo era eso... Decirlo que esas son las shader... Por si queréis buscar los nombres o algo... Porque muchos lo habéis dicho en el vídeo anterior de MSG... Así que nada... Espero que os haya gustado... Y... Adiós... Y... Adiós... ¡Toma!